Por supuesto que uno siente muchísimo esto acontecido, nosotros formábamos parte de esa gestión en el momento que ocurre este accidente y realmente conocíamos por el tiempo que tenemos acá dentro de la universidad a todos los integrantes que murieron en ese momento y realmente uno siente un profundo dolor, profundo dolor por lo que dejó el accidente, profundo dolor porque tenemos gente que está en situaciones difíciles aún y que realmente es todo resultado de ese accidente que todavía no tenemos explicación muy clara. La marca es profunda creo, no obstante me parece y nosotros tratamos por lo menos de tratar de solucionar los problemas que aparecen en el ámbito de la universidad pero lo que uno rescata en todo esto es cuáles son los límites que debemos tener cuando hacemos este trabajo hacia tercero, Claudio Ceballos lo dijo perfectamente y cómo la institución debe estar atenta a todo lo que ocurre en el ámbito de la universidad, lo cual no es sencillo, esta es una ciudad grande en cierta manera, mediana como quieras, pero realmente con una libertad de acción que es muy marcada y en ese marco uno por ahí puede no tener todo el control que requiere una institución como es la universidad. La universidad de la universidad de la universidad de la universidad CC por Antarctica Films Argentina